Hola, yo soy América Gabriel e interpreto a Regina en El Liguero. Bueno, Regina es una beata, mojigata, castrante, dice ser buena, tranquila. Le encanta, aquelito, se anda tirando a los chavitos, es un poquito cúgar, le gusta la carne fresca, no le gustan los viejitos, juega a ser inocente y bien portada, es rica, tiene mucha lana, tiene clase, tiene estilo y hasta para golpear le pone estilo. Los invito a ver El Liguero por patitotelevisión.com, no se lo pierdan, van a ver las aventuras de varias mujeres y de diferentes estilos de mujeres, castrantes, conservadoras, feministas y que nunca, nunca han tenido un orgasmo. Y tengo 22. Vamos a ver que tal es el sexo.